Los ayuntamientos desarrollamos competencias que son imprescindibles para la erradicación de las violencias machistas. La prevención y la atención a mujeres víctimas de violencia de género. La prevención es esencial. Necesitamos anticiparnos a las situaciones de violencia y hacer consciente y responsable a la sociedad de que la violencia machista es un problema público y de primer orden. Por otro lado, la atención es, como creo que todos compartimos, absolutamente imprescindible. Nosotros estamos tratando de mejorar estos servicios a través de mejorar la disponibilidad de los recursos, aumentar la capacidad y las plazas, mejorar la accesibilidad a los mismos, es decir, que las mujeres puedan acceder a estos recursos en cualquier punto que se encuentren del itinerario de violencia y, desde luego, la calidad mediante el enfoque en estos servicios. Pero también es imprescindible el cuidado de las profesionales que trabajan en estos centros. Es imprescindible garantizar que las psicólogas, las juristas, las educadoras sociales y todas aquellas que trabajan en estos centros lo hagan con dignidad y con la suficiente seguridad jurídica. Como ustedes saben, el pasado 1 de septiembre fueron llamadas a declarar las trabajadoras del Centro de Atención a Mujeres de La Macarena, la psicóloga y la asesora jurídica de Juana Rivas, como investigadas por un posible delito de sustracción de menores. Esto nos consta que no es un acto puntual, está sucediendo también en nuestros servicios municipales de atención a víctimas y también nos consta que se está produciendo en otros municipios de la Ciudad de Madrid, lo que puede parecer que sea más bien una estrategia de los propios agresores de cara a matizar sus propios procesos judiciales. Por eso, consideramos que es imprescindible que estas trabajadoras cuenten con el apoyo de la institución, que somos nosotras, y, desde luego, que cuenten con la suficiente seguridad jurídica para desarrollar su trabajo. Por eso les traemos esta proposición hoy aquí, porque pensamos que es necesario este compromiso político de todos los partidos para que se ejecute el artículo 56 del propio ROGA, que reconoce el derecho de las trabajadoras municipales a ser defendidas por el ayuntamiento, en este caso, en un proceso de defensa jurídica, y, además, para que cambiemos los pliegos, los otros lo vamos a hacer desde ya, para que las adjudicatarias de los contratos de los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia machista también ejercen la defensa legal de estas trabajadoras.